Canto de alegría Canto de alegría Canto de alegría Porque viene nuestro Dios Se alegra el desierto La tierra seca se abrirá Al venir el Redentor Todo al fin florecerá Canto de alegría Canto de alegría Canto de alegría Porque viene nuestro Dios Despierten los hombres Los de cansado corazón Ya no tienen que temer Cerca está la salvación Canto de alegría Canto de alegría En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén La paz esté con ustedes Con tu Espíritu Queridos hermanos Dando gracias a Dios Por la victoria de Cristo Sobre el pecado y la muerte Reconocemos nuestros pecados Y pedimos perdón al Señor Señor Tú que has destruido el pecado y la muerte Con tu resurrección Señor, ten piedad Señor, ten piedad Tú que has renovado la creación entera Con tu resurrección Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Tú que das la alegría a los vivos Y la vida a los muertos Con tu resurrección Señor, ten piedad Señor, ten piedad Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Glorificamos a Dios Gloria a nuestro Dios En lo alto de los cielos Y en la tierra Paz a los que Señor ama Gloria a nuestro Dios En lo alto de los cielos Y en la tierra Paz a los que Señor ama Señor, te alabamos Señor, te bendecimos Señor, te bendecimos Todos te adoramos Gracias por tu inmensa gloria Gloria a nuestro Dios En lo alto de los cielos Y en la tierra Paz a los que Señor ama Tú eres el Cordero Él quitas el pecado Él quitas el pecado Tú eres el Hijo del Padre Ten compasión de nosotros Gloria a nuestro Dios En lo alto de los cielos Y en la tierra Paz a los que Señor ama Tú solo eres santo Tú solo altísimo Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Gloria a nuestro Dios En lo alto de los cielos Y en la tierra Paz a los que Señor ama Gloria a nuestro Dios En lo alto de los cielos Y en la tierra Paz a los que Señor ama Oremos Dios nuestro Que hoy has abierto Para nosotros Las puertas de la eternidad Por la victoria De tu Hijo Unigénito Sobre la muerte Te pedimos Te pedimos que quienes Celebramos La resurrección del Señor Por la acción renovadora De tu Espíritu Alcancemos la luz De la vida eterna Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive y reina Contigo en la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Lectura de los Hechos De los Apóstoles Pedro Tomando la palabra Dijo Ustedes ya saben Que ha ocurrido En toda Judea Comenzando por Galilea Después del bautismo Que predicaba Juan Como Dios Ungió a Jesús Jesús de Nazaret Con el Espíritu Santo Llenándolo de poder Él pasó diciendo El bien Y sanando a todos Los que habían caído En poder del demonio Porque Dios Estaba con él Nosotros Somos testigos De todo lo que hizo En el país de los judíos Y en Jerusalén Y ellos Lo mataron Suspendiendo De un patíbulo Pero Dios Lo resucitó Al tercer día Y le concedió Que se manifestara No a todo el pueblo Sino a testigos Elegidos de antemano Por Dios A nosotros Que comimos Y bebimos con él Después de su resurrección Y nos envió A predicar al pueblo Y a testiguar Que él fue Constituido Por Dios Juez de vivos Y muertos Todos los profetas Dan testimonio De él Declarando Que los que creer En él Reciben el perdón De los pecados En virtud de su nombre Palabra de Dios Te alabamos Señor Este es el día Que hizo el Señor Alegremos y regocijémonos La mano del Señor Es suplime La mano del Señor Hace proezas No No moriré Viviré para publicar Lo que hizo el Señor Este es el día Que hizo el Señor Alegrémonos Y regocijémonos Y regocijémonos La piedra La piedra La piedra Que desecharon Los constructores Es ahora La piedra Angular Esto ha sido Hecho por el Señor Y es admirable A nuestros ojos Este es el día Que hizo el Señor Alegrémonos Y regocijémonos En él Lectura de la carta Del apóstol San Pablo A los cristianos De Colosas Hermanos Ya que ustedes Han resucitado Con Cristo Busquen los bienes Del cielo Donde Cristo Está sentado A la derecha De Dios Tengan el pensamiento Puesto en las cosas Celestiales Y no en las De la tierra Porque ustedes Están muertos Y su vida Está desde ahora Oculta Con Cristo En Dios Cuando se manifieste Cristo Que es la vida De ustedes Entonces Ustedes También aparecerán Con él Llenos de gloria Palabra de Dios Te alabamos Señor Secuencia Cristianos Ofrezcamos al Cordero Pascual Nuestro sacrificio De alabanza El Cordero Ha redimido A las ovejas Cristo El inocente Reconcilió A los pecadores Con el Padre La muerte La muerte y la vida Se enfrentaron En un duelo Admirable El Rey de la vida Estuvo muerto Y ahora vive Dinos María Magdalena ¿Qué viste En el camino? He visto El sepulcro Del Cristo Viviente Y la gloria Del Señor Resucitado He visto A los ángeles Testigos Del milagro He visto El sudario Y las vestiduras Ha resucitado Cristo Mi esperanza Y precederá A los discípulos En Galilea Sabemos que Cristo Resucitó Realmente Tú Rey Victorioso Ten piedad De nosotros Amén Están llenas Tus manos De flores Donde las llevabas Hermano mío Las llevaba A la tumba De Cristo La encontré Vacía Hermano mío Aleluya 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 El Señor Este con ustedes Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Según San Juan Gloria a ti Señor El primer día De la semana De madrugada Cuando todavía Estaba oscuro María Magdalena Fue al sepulcro Y vio que la piedra Había sido sacada Corrió al encuentro De Simón Pedro Y del otro discípulo Al que Jesús amaba Y les dijo Se han llevado Del sepulcro Al Señor Y no sabemos Dónde lo han puesto Pedro Pedro y el otro discípulo Salieron Y fueron al sepulcro Corrían los dos juntos Pero el otro discípulo Corrió más rápidamente Que Pedro Y llegó antes Asomándose al sepulcro Vio las vendas En el suelo Aunque no entró Después llegó Simón Pedro Que lo seguía Y entró En el sepulcro Vio las vendas En el suelo Y también el sudario Que había cubierto Su cabeza Este no estaba Con las vendas Sino enrollado En un lugar aparte Luego entró El otro discípulo Que había llegado Antes al sepulcro Él también Vio Y creyó Todavía no habían Comprendido Que según la escritura Él debía Resucitar De entre los muertos Palabra Del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos Felices Pascuas Estamos en esta alegría De Cristo Que ha resucitado El salmo El salmo decía Este es el día En que actuó El Señor Alegrémonos Y regocijémonos En él Y toda la iglesia Todos los creyentes En todo el mundo Vivimos hoy La alegría De la victoria De Cristo No se trata De otra cosa Más que de una Realidad De la cual Hay testigos Los apóstoles San Pablo En una carta De los corintios Va a hacer La enumeración De todos aquellos Que vieron A Cristo Resucitado Y decía Veinte años Después de los Acontecimientos Todavía muchos Viven ahora Es decir Se trata De un Hecho Que tiene Testigos No El Momento Exacto De la resurrección Sino que vieron A Cristo Resucitado Y cuál es La experiencia De los apóstoles Ese día de Pascua Y en los días Sucesivos Que el mundo Había dado Una vuelta ¿Por qué? Comenzaba Algo nuevo Ya no tenían La última palabra Ni el pecado Ni el mal Ni la muerte Sino que había Triunfado La vida El amor Y por lo tanto Pudieron Contemplar Con la fuerza Del Espíritu Santo Toda la vida De Cristo Y sus enseñanzas Con una luz La luz De la resurrección Entonces Allí Comprendieron Que habían sido Testigos Del acontecimiento Más importante Más importante De la historia El mundo Era ahora No un lugar De tinieblas Y oscuridad Sino un lugar Luminoso Y vamos Caminando Tras la luz De Cristo Hacia la luz Que no tiene fin Y entonces Esta es La esperanza Que nos sostiene En todas las dificultades De la vida Todos Vivimos Diversas Dificultades Ni que decir Aquellos que están Padeciendo Alguna enfermedad O que se sienten Solos O tristes El Señor Está con ellos El Señor Nos dice La paz Contigo Es el saludo De Cristo Resucitado Pero además Tener esta Certeza Queremos La patria Donde nacemos Queremos Este mundo Queremos A tanta gente Buena Pero la patria Definitiva Es el cielo Y eso es Lo que Cristo Nos ha abierto Las puertas Del paraíso Para que podamos Un día Gozar Para siempre De la victoria Su victoria Es nuestra Victoria Aleluya Cristo Ha resucitado Porque creemos En la victoria De Cristo Resucitado Profesamos Ahora Nuestra fe Creo En un solo Dios Padre Todopoderoso Creador Del cielo Y de la tierra De todo lo visible Y lo invisible Creo En un solo Señor Jesucristo Hijo único De Dios Nacido Del Padre Antes de todos Los siglos Dios de Dios Luz de luz Dios verdadero De Dios verdadero Engendrado No creado De la misma naturaleza Del Padre Por quien todo Fue hecho Que por nosotros Que por nosotros Los hombres Y por nuestra salvación Bajó del cielo Y por obra Del Espíritu Santo Se encarnó De María La Virgen Y se hizo Hombre Y por nuestra Causa Fue crucificado En tiempo En tiempo De Poncio Pilato Padeció Y fue Sepultado Y resucitó Al tercer día Según las escrituras Y subió Al cielo Y está Sentado A la derecha Del Padre Y de nuevo Vendrá con gloria Para juzgar A vivos Y muertos Y su reino No tendrá fin Creo En el Espíritu Santo Señor Y dador De vida Que procede Del Padre Y del Hijo Que con el Padre Y el Hijo Recibe una misma Adoración Y gloria Y que habló Por los profetas Creo En la Iglesia Que es Una Santa Católica Y apostólica Confieso Que hay un solo Bautismo Para el perdón De los pecados Espero La resurrección De los muertos Y la vida Del mundo futuro Amén Zamba Del grano De trigo Mañana yo He de ser pan No le tengo Miedo al surco Algún día He de brotar No le tengo Miedo al surco Algún día He de brotar Barbecho De terron Fresco Tu sangre Yo he de mamar Tierra Que serás Mi madre Un nuevo ser Me hace dar Tierra Tierra Que serás Mi madre Un nuevo ser Me hace dar Silencio Y noche En mi tumba Espigas Germinarán Siento Por uno Y molienda Mañana Yo he de ser pan Oremos hermanos Para que trayendo al altar Los gozos y fatigas De cada día Nos dispongamos a ofrecer El sacrificio agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos Este sacrificio Para alabanza y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda su santa iglesia Padre Santo Exultantes de gozo pascual Te ofrecemos este sacrificio Por el que admirablemente Renace y se nutre Tu iglesia Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario Es nuestro deber Y salvación Glorificarte siempre Señor Pero más que nunca En este día En que Cristo Nuestra Pascua Ha sido inmolado Porque Él es El verdadero Cordero Que quitó El pecado del mundo Muriendo Destruyó nuestra muerte Y resucitando Restauró la vida Por eso Con esta efusión Del gozo pascual El mundo entero Se desborda De alegría Junto con los ángeles Y los arcángeles Que cantan Un himno A tu gloria Diciendo Sin cesar Santo es el Señor Hosana en el cielo Bendito es el que viene En nombre del Señor Santo, Santo, Santo Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor Él mismo Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen Y coman Todos De él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomen Y beban Todos De él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así Padre Al celebrar ahora El memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos haces Dignos de servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue En la unidad A cuantos Participamos Del cuerpo Y la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida Por toda la tierra Y reunida aquí En el día Santísimo De la resurrección De nuestro Señor Jesucristo Y con el Papa Francisco Conmigo Indigno Servidor Tuyo Y todos los pastores Que cuidan De tu pueblo Llévala A su perfección Por la caridad Acuérdate También De nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos Los que han muerto En tu misericordia Admítelos A contemplar La luz De tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles El Beato Jacinto Vera Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir La vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Fieles al Señor Jesús Presente aquí Sobre el altar Decimos Como él mismo Nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos Señor De todos los males Y concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Esté siempre con ustedes Y con tu espíritu Nos damos fraternalmente La paz Señor Jesucristo Señor Jesucristo Señor Jesucristo Señor Jesucristo Señor Jesucristo Cordero de Dios Señor Jesucristo Jesucristo Señor Jesucristo Señor Jesucristo Danos la paz, danos la paz Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la mesa del Señor Señor, yo soy digno de que entes en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado Ven por lo menos espiritualmente a mi corazón Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti No permitas, Señor, que jamás me separe de ti Amén 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 Oremos. Señor Dios, protege paternalmente a tu iglesia con amor incansable para que, renovada por los misterios pascuales, llegue a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Glorifiquen al Señor con sus vidas. Pueden ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Mi alma canta el amor de Dios y mi espíritu al Salvador. Porque Él miró mi humildad. Todo el mundo me aclamará. Y la Virgen Santa le canto al Señor dándole las gracias por su gran amor. Y la Virgen Santa le canto al Señor dándole las gracias por su gran amor. Al humilde Dios levantará y al soberbio lo derribará. Al hambriento le dará su pan y a los ricos no despedirán.